Buenas Islantas, para todos aquellos que todavía no me conocen, mi nombre es Pancho Dotto y soy representante de artistas, porque vengo de una familia de representantes. Yo desde aquí, desde la amistísima Paris, desde la luz, voy a presentarles a uno de mis artistas predilectos, Islotón, André Calamari, Nespereira Merlut, así que que lo pasen muy mal. ¡Suscríbete al canal! Buenas Islantas, para todos aquellos que todavía no me conocen, mi nombre es Pancho Dotto y soy representante de artistas, y hoy tengo el honor de presentar a uno de mis más excesosísimos artistas, el Islán Lunadei, que ha sido galardonado con un quesquirito de bronce, entregado por las mismísimas manos de un Roberto Gómez Boladio, así que ojalá que lo pasen bomba, por Jerez, Islán Lunadei. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!